Es que es increíble que se esté aplicando una vacuna o dos o tres masivamente por millones de dosis y que no tengan un reconocimiento, porque no están en fase de prueba. Si no, ¿por qué la aplica México o cualquier otro país? ¿Y cuánto tiempo lleva reunir los datos para otorgar el registro o no otorgarlo? Porque la gente necesita tener el certificado, porque muchos trabajan y tienen que ir a Estados Unidos. Y si en Estados Unidos dicen aquí solo van a poder ingresar quienes se han vacunado con vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud lleva mucho tiempo sin autorizar algunas vacunas. Que porque no le han mandado todo el expediente, que no pueden ellos hacer una denuncia pública contra una farmacéutica, contra un país. Y decir, esta vacuna se está aplicando sin la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Porque les estamos pidiendo desde hace seis meses que nos manden todos sus protocolos, sus pruebas. Y no lo han hecho, ¿por qué se quedan callados? Que es muy fácil decir, es que no me mandan la información que les estoy solicitando. Ya les envié un oficio y fíjense que no me mandan lo que les estoy pidiendo. No se deberían de enojar, deberían de apurarse y resolver.